De los 200 mil millones de dólares que produce la cadena de café, menos del 10% le toca a los países productores. De una taza de café de 3 dólares con 50 que se paga en Nueva York, menos de 5 centavos recibe quien cultiva el grano. Entonces a uno le queda claro que las utilidades se hacen del puerto hacia allá, pero del puerto hacia adentro, más bien a duras penas subsistimos y de eso se trata, de tratar de ser un poco más balanceada esa cadena de valor de café.